Análisis, dónde están parados y por lo mismo saludamos a Marcelón con mucho gusto, pero bueno, venga la nota de Tigres. Los Tigres acostumbrados durante la década a ser protagonistas. El objetivo en la instancia final cumplido en el clausura 2019 con la séptima consagración en la Liga MX. Durante la campaña regular, escatimaron los puntos posibles. Solamente se llevaron dos derrotas, Anteamérica y Cruz Azul, que si bien fueron golpes de autoridad. Pero después de las derrotas, fue una nueva reivindicación al haber acumulado 11 victorias y obtener una unidad a través de cuatro empates. Lo que en la mayoría de las jornadas rompían las redes por dos o más ocasiones, y la Liga se redujo al anotar un gol en cada partido y hacer valer su posición en la tabla. Ante Pachuca, los eliminó por un empate global a dos tantos, contra Monterrey a un gol. Y en la gran final, derrotaron 1-0 a los favoritos, León, para lograr así su séptima estrella. Radio Centro Deportes Tigres es el actual campeón de la Liga Mexicana del Fútbol, y cuenta con uno de los mejores planteles. No solo en México, sino en todo el continente, ya que tiene uno de los presupuestos más altos para fichar. Aunque, en el actual mercado de fichajes, los Tigres se han guardado la cartera. Hasta este momento, solo han contratado a Leonardo Fernández, un joven mediocampista uruguayo proveniente del Fénix de su país. También cabe recalcar que hasta el momento no ha salido ningún jugador del plantel, por lo que parece que los felinos apostarán por defender el título de la siguiente campaña con los mismos jugadores. Pues bueno, hablando de Tigres, justamente André Pierre Guignac se llevó un par de reconocimientos, máximo goleador también, y mejor delantero. Miguel, querías decir algo de la ceremonia del Balón de Oro. Sí, la verdad es que no quería dejar pasar la oportunidad. La verdad es que, repito, bajo el entendido de que todo es perfectible, no logro comprender cómo en el fútbol, si son 11 posiciones, hoy se reconocen a 5. O sea, los premios que se entregan, yo no puedo englobar en la misma casilla a un lateral izquierdo y a un lateral derecho. Mucho menos a un lateral, mucho menos a un lateral de un central, ¿no? Tampoco puedo darle el premio al, digamos, al mejor centro delantero que a un extremo. Entonces, sí creo que la propia liga, ¿no? Debería hacer algunos ajustes para ir reconociendo a los 11 mejores, o por lo menos darle el reconocimiento y hacer un equipo ideal. Pero no pasar por alto, ¿no? De las 11 posiciones se entregan 5 premios. Otra cosa, creo que también se podría reconocer el trabajo de árbitros, se podría reconocer el trabajo de preparadores físicos, incluso de directivos, ¿no? Que abonan al fútbol. Y por qué no, como sugerencia, motivar que los clubes tengan esta parte de participación en obra social y que se reconozca la mejor obra social de cada año, de cada club. Esto, créeme, modificaría de manera positiva los esfuerzos que hacen los clubes, que hacen bastantes para apoyar a la sociedad. Y la última y la más importante, me parece inadmisible que las mujeres no formen parte de este Balón de Oro. No logro entender cómo, si tenemos una liga femenil, no forman parte de la entrega a lo mejor del año. No lo entiendo. Estoy de acuerdo. Fíjate, Miguel, estoy de acuerdo contigo en esto último, por supuesto. Si hay una liga, tiene que ser forzosamente también... Claro. ...nominaciones. Pero yo me acuerdo que en años anteriores, ¿sabes qué llegaba a suceder? Llegaban a... Con tal de meter a un jugador que había jugado muy bien, lo metían en otra posición con tal de ponerlo en el once. Y entonces se empezó a distorsionar tanto este trofeo que acabó siendo, la verdad, una pachanga de los mil demonios. Yo creo que vale la pena reformarlo, reorientarlo para que realmente sea, como tú dices, un premio que te llene de gusto y de orgullo. Y que cuando lo recibas, lo recibas sabiendo que te lo ganaste a buena ley. Sí, pero sí hace falta muchísimo trabajo para elaborar las nominaciones de los jugadores. Además, como también hay equipos que juegan con diferentes esquemas, también sucede que, bueno, ¿a quién ponemos como contención? Digo, igualmente, sí, estoy de acuerdo, Carlos, que es difícil y normalmente las votaciones serán poco serias. Muy poco serias. Si esas votaciones las dejas en manos de los propios futbolistas y los mismos directores técnicos, creo que cobra una mayor seriedad en su totalidad. Pero repito, o sea, el que tú no premies, por ejemplo, a Tecillo, ¿no? O el que tengas que elegir entre un defensa lateral que fue un astro toda la temporada y tengas que elegir a un central, pues me parece injusto para los dos, ¿no? Por lo menos, repito, hacer un equipo ideal y de veras yo no entiendo cómo no incluyeron a las mujeres. O sea, y no es subirme en ninguna tendencia ni mucho menos, pero si hay una liga femenil y se premia lo mejor de cada año, ¿por qué eliminar el esfuerzo de, además, de futbolistas que ni siquiera comen de esto? Tratar de hacer la ceremonia lo más similar posible al del verdadero y original Balón de Oro, ¿no? Que es donde se premia a propios y extraños, aunque el tema, el tema del arbitraje es extraño porque también en ese, en el Balón de Oro, en el Internacional, no los contemplan. No sé si porque son un ente autónomo. Una comisión aparte, ajá. Pero bueno. Autónomo. Saludamos, 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 que ya está en la línea. Omar Cerón, ¿cómo estás? Sí, me apoyo, don Carlos, Miguel, rapidito, para complementar lo de los Balones de Oro. Yo creo que hay que dar por bien servido la ceremonia, entiendo que estas propuestas, pero antes el final y se daba, ahorita estarían dando el del 2015 o del 2014. Antes se tardaban años, ¿no? En premiar a los jugadores, a los técnicos. Entonces, al menos la liga ahí va de a poquito, yo también entiendo, y estoy con ustedes, que pueden perfeccionarse, pero al menos ya tenemos, terminando el torneo, los premios. O sea, antes se tardaban muchísimo. Sí, pero no podemos recargarnos en el pasado para, digamos, solapar nuestro presente, ¿no? O sea, entiendo que era un desorden antes el tema de los citlales, pero bueno, estamos hablando de 15 años atrás, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Omar, te escuchamos ahora respecto a Tigres, pues pierden este campeón de campeones, ya sabes, es el experto en la sultana. Hay que pagar, hay que pagar la fuerza, ayer Tigres me decepcionó, ayer Tigres fue un partido normal, típico de pretemporada, le hace falta un defensor central como de lugar, Jorge Torres Nilo no puede jugar como defensor central junto con Hugo Ayala, a Tigres, yo creo que ya viéndolo con esto, sí necesitaría reforzarse, y ojalá que Miguel Ángel Garza y todos los directivos que tiene Tigres, parte de la inteligencia deportiva, se den cuenta que de aquí al 5 de septiembre, que se cierran los registros, tienen un mes y medio, tienen que reforzar lo que es la línea defensiva. En la ofensiva están bien cubiertos, habrá que conectarse, el Tuca sabe perfectamente que el equipo se tiene que conectar de octubre, noviembre en adelante, para cerrar bien en la liguilla, pero sí, la línea defensiva está sufriendo bastante, no puede ser tu portero, tu mejor hombre como fue ayer Nahuel Guzmán. Totalmente, pues bueno, ya escuchamos. Así jugó toda la liguilla, ¿eh? Pues sí, es lo que decías. Así jugó toda la liguilla. Pero es lo de siempre, que no gusta el fútbol de Tuca Ferretti, y saca los resultados. Al final la mayoría de las veces saca resultados, o ha ganado varios títulos, y lo que se le reclama a Ferretti es que teniendo tremendo arsenal, su equipo no sea, o no intente ser espectacular, más vistoso. Pero el ser más vistoso y ser más espectacular tampoco te garantiza los títulos, así que... Fue una liguilla muy mala en todos los aspectos, si te acuerdas. Pierde con, más bien, con Pachuca por la posición en la tabla, después con Rayados igual, y contra León con un golecito. Así, así fue campeón, o sea, fue campeón mezquinamente. En otras ocasiones ha jugado distinto, pero ahorita Tigres va a llegar tan lejos como su defensa se lo permita. Y en este momento la defensa de Tigres no está para grandes cosas. Oye, Omar, ¿como su defensa se lo permita o como su planteamiento a la defensiva se lo permita? Bueno, estoy de acuerdo, don Carlos, sí, así es, porque sabemos que la base de juego de Tigres es la posición de la pelota, salir jugando bien desde atrás, que los defensores centrales sean los primeros en orquestar el ataque, y después se la danza a Quino, a Quiñones, a Quimaca, a Vargas, a Valencia, a cualquiera de los de arriba, y ya se le hacen un desorden muy bueno. Bueno, ahora, el planteamiento yo para mí, Tuca, no se me hace defensivo. A mí no es un técnico que se me haga defensivo, por el arsenal que tiene. La cosa es que tanta porción de pelota a veces se hace spell, a veces no es tan concurrente, y eso es a lo que a la gente no le gusta. La gente quiere que hagan 5-0 con el juego, no se puede. Cierto, de acuerdo. Pero, ¿llegará algún otro refuerzo? Pues mira, Jiménez, lo que tengo entendido, el día de hoy vamos a ir al rato al de Tigres Chivas, al del femenil, a las 8, es acá en el estado universitario. Nos vamos a dar una vuelta, voy a empezar a sondear ahí con gente que conocemos de Tigres para ver si consideran algo, si consideran algún refuerzo, porque les hace falta, les hace falta. El mercado nacional cierra de 48 horas. Ahora, el mercado del exterior tiene un mes y medio, tampoco pueden apresurar. Exacto, totalmente. Y respecto a Rayados, o sea, ¿cuál de los dos equipos del norte tiene mejor plantel de cara a esta apertura 2019? El problema de Monterrey, Jiménez, es la cuestión del Mundial de Clubes. No sé qué les pasa a los equipos mexicanos, que no ha habido uno, no hay una excepción de que en el Mundial de Clubes, a lo mejor en la América, ¿no?, que fue aquel Mundial de Clubes y que jugó a la final, pero creo que Monterrey, a pesar del buen plantel y que siguen esperando a un ser plantero, que ya no se vea lo que yo, ya no se vea lo que yo, siguen esperando un pez gordo. Como Suani, también Cristian Suani se manejó, no llegó, dicen que ya tienen a un refuerzo que va a venir de Europa, ya declaró un juego al onzo, pero yo creo que Monterrey sigue a la sombra en cuanto a plantel de Tigres y va a tener el Mundial de Clubes como un escaparate importante. Yo creo que Rayados tiene mejor plantel que Tigres. Pues vamos uno por uno, si quieres, Pollo. Vamos. ¿Alobeo es mejor portero que Nahuel? No. ¿Lateral derecho, Estefan Medina es mejor que el Chaka? Parejo. Bueno, por izquierda, Torrenilo o Venegas es mejor que Bajoni. No, son mejores los de Rayados. Bueno, va Santa, Sánchez, Montes, Centrales contra Ayala. O sea, bueno. ¿Sabes qué creo, Omar? Y podríamos así seguir un... Creo que Tigres, a Tigres se le está haciendo viejo el caballo. Creo que Tigres está haciendo un equipo ya veterano. Los defensas ya, salvo el tema del Chaka, digo Venegas porque lo tuvo que meter, pero ahora tiene que poner ahí a Dueñas, que no es su posición. Ofensivamente, más Tigres que Rayados, Pollo. Ofensivamente. Para mí están parejos porque tanto Ener Valencia como Edu Vargas son dos delanteros o son dos atacantes muy intermitentes. Tienen renombre, son seleccionados nacionales, pero son muy intermitentes. Para mí, y habrá que ver cómo suplen lo de Pizarro, si se va Pizarro, porque también ahí Monterrey debe tener cuidado. Pizarro es un jugador que es muy importante en el esquema de Diego Alonso. Si se va él, van a cambiar algunas cosas, pero yo todavía creo que del mercado del exterior Rayados va a traer por lo menos un par de nombres porque es necesario si quiere competir en los dos torneos. Monterrey necesita un delantero centro que le haga competencia a Funes Mori. Ya se fue Adam Vareiro, que seguramente ustedes ni saben quién es, porque evidentemente no existió acá con Monterrey. Acá va San Lorenzo, han venido otros jugadores como Albertengo, como jugadores que no han existido. El mismo, ¿cómo se llamaba este? Cristaldo, Churri Cristaldo, etcétera. No le han dado competencia a Monterrey. Yo creo que necesita un centro delantero que le ayude a Funes Mori para que aparezca y crezca el mismo argentino. Yo creo que en cuanto a nombres, sí veo más compacto, más poderoso a Monterrey. Cierto lo que dice el Pollo, son intermitentes, Ener Valencia y Edu Vargas, distinguido por su categoría, más en la selección que en los clubes, pero Guiñac equilibra todo. Guiñac, igual a cualquier circunstancia. En nombres, en números, me parece más atractivo el tema de Monterrey. Sí, pero tener a Guiñac equipara cualquier cosa. Y yo sé que estamos hablando de jugadores, pero yo creo que también que pesa mucho a Laura de un análisis de un equipo de fútbol, el técnico. Y puede gustar o no gustar, pero el Tuca, para mi gusto, el Tuca es un sabio del fútbol. Acá hay un dato muy importante en Monterrey, Miguel, ahorita que dice lo de Guiñac. Guiñac siempre aparece en finales, contra América, contra Rayados, para bien o para mal, siempre aparece. Y Funes Mori tiene cero goles en todas las finales que ha jugado con Monterrey. Desaparece. Desaparece. Y es ahí donde los jugadores de áreas, el portero y el centro delantero en las finales, donde nos tienen que aparecer, son trascendentales para darte títulos. Por eso extrañan tanto a Suazo, porque el gordo aparecía. Suazo aparecía siempre en las finales. Sí, de acuerdo, es el hombre de las finales. Y bueno, Guiñac es consistente prácticamente en todo el torneo. No es un futbolista al que le espante, si es que cabe el término, los partidos de alta presión es cuando me parece mejor juega. Yo sí, a mí sí por lo menos, a mí sí me gustaría ver a estas dos, que son las plantillas, entendemos, más ricas del fútbol mexicano. A mí sí me gustaría verlos con otro técnico. A los doce, o sea, técnicos que se animen un poquito más a ir al frente. Por ejemplo, el caso de Alonso, que bueno, si hablamos del tu camión, lo de Diego Alonso, porque además está demostrado que este equipo de Monterrey no sabe administrar sus ventajas, que lo poco que tiene lo cuida mucho y lo termina perdiendo. Y a mí sí me gustaría, se me haría muy atractivo ver, en este caso, a dos entrenadores, digamos, más ambiciosos. No puedo decir más ganadores, sería faltarle terriblemente el respeto, por lo menos, al Tuca Ferretti, pero sí con otro perfil. Puede ser, sobre todo del Tuca lo entiendo ya ver algo diferente, pero bueno, justo hoy se cumple un año de Diego Alonso al frente de Monterrey, que empezaron perdiendo en esta Supercopa MX ante el Necaxa de Carlos Albert. Pero en los números que tiene de 59 juegos, 32 triunfos, 3 empates y 14 derrotas. Goles a favor, 97, solo 59 en contra. La cantidad de partidos que ha tenido Monterrey arriba en el marcador y que le han empatado, es alarmante. Voy a sacar el dato para no decirlo al aire. Los números. Pero es muy claro, como local y como visitante. Pero no pasaron cinco, pollo, cinco. Nada más. Cinco partidos, cuatro, cinco partidos en donde se le estaba criticando a Diego Alonso la posibilidad de ser superlíder. Han pasado ciertas cosas acá en Monterrey con los rayados, a Diego Alonso no se le quiere del todo, desde que se perdió esa final en el Clásico Reyes en 2017. Ha maquillado un poquito también la Conca Champions que le ganaste a Tigres. Acá seguimos con que los Tigres dicen que esa final no cuenta de Conca Champions, que ese título no sirve. Ya saben, no la carrilla que se da. Pero lo cierto es que la gente tiene mucha hambre, mucha hambre en estos momentos para la liga, para lo que vendrá el torneo. Pero sí quieren un jugador bomba. Quieren un jugador bomba que le compita, como dice Miguel, a lo que es Guignac, porque nadie de Rayados, ya sabemos que ni Avilés, ni Dorland, ni Pizarro en momentos álgidos, les cuesta trabajo. Oye, Miguel, te quería hacer un comentario que a mí me parece bien interesante lo que decías tú, que te gustaría ver a ese plantel, a estos dos planteles con otros técnicos. Fíjate que a lo mejor la ecuación es a la inversa. Yo no sé si estos mismos jugadores con otros técnicos funcionarían igual. De verdad, así como hay parejas que son el uno para el otro, y si les cambias la pareja, cambian ellos también. Yo no sé si funcionaría lo que estás comentando, Miguel, pero es un buen ejercicio mental hacerlo. Sí, repito, estaríamos todos locos si le quitamos mérito al trabajo de Ricardo El Tuca Ferretti. Porque además de lo técnico, de lo táctico, hace falta administrar muchísimos egos, que se acumulan en un vestidor. A eso me refiero. No es tarea sencilla. Y sabemos que si hay alguien que manda en Tigres, es Ricardo El Tuca Ferretti. O sea, sería ilógico pensar que se puede salir con todo el vestidor. Pero sí, repito, por lo menos en la imaginación, ver a dos técnicos, y lo voy a decir, no porque sean mejores técnicos, porque incluso le terminó yendo mal, pero imagínate un Monterrey con un técnico como el propio Miguel Herrera, que ya estuvo ahí, nada que ver los planteles, con el propio Matosas. Repito, no porque sean mejores técnicos, pero son de otro corte. Fíjate. Son otro sistema, pero a ver, mire, rapidito, don Carlos. Nada más que hay que venir y chútate al jugador que gana cuatro millones de pesos al mes, ¿eh? A ver, dile algo. A eso me refiero. A eso, los egos. El jugador que han filtrado ya en, bueno, han filtrado en redes y en diferentes medios de comunicación que podría ser el fichaje de Monterrey, del que se está hablando el último nombre, es Vincent Jansen. Este jugador es holandés, es propiedad del Tottenham, tuvo muy mal paso por el equipo inglés, lo prestaron al Fenerbahce. Él destacó principalmente en el AZ Alkmar, donde hizo 32 goles en dos temporadas. Entonces, podría ser un jugador muy interesante para la liga, pero sería como uno de esos fichajes muy random, ¿no? Un delantero holandés que anduvo por Turquía y en Inglaterra y que ahora venga rayado. Un experimento. Sería algo raro, pero muy qué. Y viene lesionado, pollo. O sea, viene de un rendimiento. Exactamente. Yo no lo veo, no lo veo, no lo veo. Omar ya dijo que no le late. Omar, muchas gracias. No, dice Omar que viene medio lesionado. Por eso. Sí. Sí, pero a mí lo que me gustó es que sería como random, ¿no? Sí.